El nuevo orden mundial. Los tiempos que vienen serán radicalmente diferentes a lo que hemos experimentado hasta ahora en nuestra vida. Pero se parecerán a muchas otras etapas de la historia. ¿Cómo lo sé? Porque siempre ha sido así. A lo largo de mis aproximadamente 50 años de inversión macroeconómica global, he aprendido por las malas que los acontecimientos más importantes que me sorprendieron lo hicieron porque nunca habían sucedido antes en mi vida. Estas dolorosas sorpresas me llevaron a estudiar los últimos 500 años de historia de situaciones similares, donde vi que, efectivamente, habían sucedido antes muchas veces, con los altibajos de los imperios neerlandés, británico, y estadounidense. Y cada vez que ocurrieron, eran signo de un nuevo orden mundial. Estudiar esto me enseñó valiosas lecciones que te pasaré aquí en forma destilada. Hallarás la versión completa en mi libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Permíteme comenzar con una historia que me trajo a este punto. ¿Cómo aprendí a prever el futuro estudiando el pasado? En 1971, cuando era un joven empleado en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, a Estados Unidos se le terminó el dinero y no cumplió con sus deudas. Así es, Estados Unidos se quedó sin dinero. ¿Cómo? Bien, en ese entonces el oro era el dinero utilizado en las transacciones entre países. El papel moneda o billetes, como el dólar, era como los cheques de un talonario, en el sentido de que no tenía otro valor fuera de que se podía canjear por oro, que era el dinero real. En aquel momento, Estados Unidos gastaba mucho más dinero del que ganaba, girando mucho más de esos cheques de papel moneda que el oro que tenía en el banco para canjear por ellos. Como la gente llevaba estos cheques al banco para obtener dinero de oro, la cantidad de oro en los Estados Unidos había disminuido. Pronto se hizo evidente que Estados Unidos no podía cumplir sus promesas por todo el papel moneda existente. Por lo cual, quienes tenían dólares se apresuraban a canjearlos antes de que se acabara el oro. Reconociendo que a Estados Unidos se le agotaría el dinero real, el domingo 15 de agosto por la noche, el presidente Nixon apareció en la televisión para decirle al mundo que Estados Unidos quebraba su promesa de permitir a la gente canjear sus dólares por oro. Por supuesto, no lo dijo así. Lo dijo más diplomáticamente, sin dejar claro que Estados Unidos estaba incumpliendo. La fuerza de la divisa de una nación se basa en la fuerza de la economía de esa nación, y la economía estadounidense es con mucho la más fuerte del mundo. En consecuencia, he dado instrucciones al secretario del Tesoro para que adopte las medidas necesarias para defender al dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connelly suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva, salvo en los montos y condiciones que se determinen, en interés de la estabilidad monetaria y en el mejor interés de los Estados Unidos. Miraba con asombro, comprendiendo que se terminaba el dinero tal como lo entendíamos. ¡Vaya crisis! Esperaba que el mercado de valores se desplomara al día siguiente, así que llegué temprano al piso de la bolsa para prepararme. Cuando sonó la campana de apertura, estalló el pan demonio, pero no como lo esperaba. El mercado estaba al alza, bien en alza, y continuó así hasta subir casi el 25%. Eso me sorprendió, porque nunca antes había experimentado una devaluación de la moneda. Cuando hurgué en la historia, descubrí que exactamente lo mismo sucedió en 1933. Y tuvo exactamente el mismo efecto. También entonces los dólares de papel estaban vinculados al oro, que a Estados Unidos se le estaba terminando, porque gastaba más cheques de dinero de papel del oro que tenía por el cual canjearlos. Y el presidente Roosevelt anunció por la radio que quebraría la promesa del país de canjear dólares por oro. Fue entonces cuando emití la proclamación que establecía el Feriado Bancario Nacional. Y este fue el primer paso en la reconstrucción por parte del gobierno de nuestra estructura financiera y económica. El segundo paso, el jueves pasado, fue la legislación aprobada rápida y patrióticamente por el Congreso confirmando mi proclamación y ampliando mis poderes haciéndola posible en vista de la necesidad de tiempo para prorrogar el feriado y levantar la limitación de ese feriado gradualmente en los próximos días. Esta ley también otorgó la autoridad para desarrollar un programa. En ambos casos, romper el vínculo con el oro permitió a Estados Unidos continuar gastando más de lo que ganaba, imprimiendo simplemente más dólares de papel. Como aumentó el número de dólares sin un aumento en la riqueza del país, el valor de cada dólar cayó. A medida que estos nuevos dólares entraron en el mercado, sin un aumento correspondiente de la productividad, se usaron para comprar grandes cantidades de acciones, oro y materias primas, haciendo que sus precios aumentaran. A medida que estudiaba más historia, veía que la misma cosa había sucedido antes muchas, muchas veces. Vi que, desde el comienzo de los tiempos, cuando los gobiernos gastaban mucho más de lo que recaudaron en impuestos y las condiciones empeoraban, se quedaban sin dinero y necesitaban más. Entonces imprimían más, mucho más, haciendo que su valor cayera y aumentaran los precios de casi todo, incluidas las acciones, el oro y las materias primas. Ahí fue cuando aprendí por primera vez este principio. Cuando los bancos centrales imprimen mucho dinero para aliviar una crisis, compra acciones, oro y materias primas, porque su valor aumentará y el valor del papel moneda caerá. Este imprimir dinero sucedió también en 2008 para aliviar la crisis de la deuda impulsada por las hipotecas. Y en 2020, para aliviar la crisis económica provocada por la pandemia. Y casi con certeza sucederá en el futuro. Por lo tanto, sugiero que tengas en cuenta este principio. Estas experiencias me dieron otro principio. Para entender lo que se te viene, debes comprender qué sucedió antes que tú estés. Ese principio me llevó a estudiar cómo la burbuja de la bulliciosa década de 1920 se convirtió en la depresión de 1930. Cosa que me enseñó a prever y aprovechar la burbuja de 2007 que se convirtió en el desplome de 2008. Todas estas experiencias me llevaron a desarrollar un impulso casi instintivo de buscar situaciones similares en el pasado para aprender cómo manejar bien el futuro. ÓRDENES NUEVOS En los últimos años, tres grandes cosas que no habían sucedido durante mi vida me llevaron a hacer este estudio. En primer lugar, algunos países no tenían dinero suficiente para pagar sus deudas, incluso después de bajar las tasas de interés al 0%. De modo que sus bancos centrales comenzaron a imprimir mucho dinero para hacerlo. En segundo lugar, surgieron grandes conflictos internos debido a las crecientes brechas de riqueza y de valores. Esto se manifiesta en el populismo político y la polarización entre la izquierda, que quiere redistribuir la riqueza, y la derecha, que quiere defender a quienes poseen la riqueza. Y en tercer lugar, el creciente conflicto externo entre una gran potencia en ascenso y la gran potencia líder, como sucede actualmente entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, miré hacia atrás. Vi que todo esto ya había sucedido antes, muchas veces. Y casi siempre había llevado a cambiar los órdenes nacionales y mundiales. La última vez que ocurrió esta secuencia fue de 1930 a 1945. Quizás te preguntes qué es exactamente un orden. Es un sistema de gobierno para que las personas traten entre sí. Existen órdenes internos para gobernar dentro de los países normalmente establecidos en las constituciones. Y existe un orden mundial que rige entre países normalmente establecido en tratados. Los órdenes internos cambian en momentos diferentes a las órdenes mundiales. Y tanto dentro de los países o entre ellos, estos órdenes suelen cambiar después de éstas. Guerras civiles dentro de países. Guerras internacionales entre países. Suceden cuando nuevas fuerzas revolucionarias derrotan a órdenes viejos y débiles. Por ejemplo, el orden interno de los Estados Unidos fue establecido en la Constitución en 1789 después de la Revolución Estadounidense. Y sigue funcionando hoy, aún después de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos. Rusia se deshizo de su viejo orden y estableció uno nuevo con la Revolución Rusa de 1917, que terminó en 1991 con una revolución relativamente pacífica. China comenzó su orden interno actual en 1949 cuando el Partido Comunista Chino ganó la Guerra Civil. Ya habrás entendido. El orden mundial actual, comúnmente llamado el Orden Mundial de los Estados Unidos, se formó después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, de la cual Estados Unidos emergió como la potencia mundial dominante. Se estableció en acuerdos y tratados sobre el funcionamiento de la gobernanza mundial y los sistemas monetarios. En 1944, se creó el nuevo sistema monetario mundial por el acuerdo de Bretton Woods, que estableció al dólar como principal moneda de reserva del mundo. Una moneda de reserva es una moneda que se acepta corrientemente en todo el mundo. Poseerla es factor clave para que un país se convierta en el imperio más rico y poderoso. Con una nueva potencia dominante y un nuevo sistema monetario establecidos, comienza un nuevo orden mundial. Estos cambios tienen lugar en un ciclo atemporal y universal al cual llamo El Gran Ciclo. Comenzaré por una breve descripción general y después te daré una versión más completa. Tras ello, te remitiré a mi libro si deseas saber más. Al estudiar los 10 imperios más poderosos de los últimos 500 años y en las tres últimas divisas de reserva, pasé por el auge y el declive del Imperio de los Países Bajos y el Florín. El Imperio Británico y la Libra Esterlina. El auge y el declive temprano del Imperio de los Estados Unidos y el dólar. Y el declive y el auge del Imperio Chino y sus divisas. Así como el auge y el declive de los imperios de España, Alemania, Francia, India, Japón, Rusia y el Otomano. Junto con sus conflictos significativos, según se miden en este gráfico. Para entender mejor las pautas de la China, estudié también el ascenso y la caída de las dinastías chinas y sus divisas, retrocediendo hasta el año 600. Puesto que examinar todos estos índices a la vez puede resultar confuso, me centraré en los cuatro más importantes. Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y China. Rápidamente verás la pauta. Ahora, simplifiquemos un poco. Como verás, ocurrieron en ciclos superpuestos de unos 250 años, con periodos de transición de 10 a 20 años entre ellos. Estas transiciones fueron habitualmente periodos de gran conflicto, porque las potencias líderes no declinan sin pelear. Entonces, ¿cómo estoy midiendo el poder de un imperio? En este estudio utilicé 8 métricas. La medida del poder total de cada país se obtiene promediando las 8. Estas son Educación Inventiva y desarrollo tecnológico Competitividad en mercados mundiales Producto económico Participación en el comercio mundial Podería militar El poder de su centro financiero en los mercados de capital y la fortaleza de su moneda como moneda de reserva. Debido a que estas fuerzas son mensurables, podemos ver cuán fuerte es cada país ahora y en el pasado y si está en auge o en declive. Al examinar las secuencias de muchos países, podemos ver cómo transcurre un ciclo típico. Y como las ondulaciones nos pueden confundir, podemos simplificar un poco para enfocarnos en la pauta de relaciones de causa y efecto que impulsan el auge y el declive de un imperio típico. Como puedes ver, una mejor educación suele llevar a mayor innovación y desarrollo tecnológico y con cierto retraso al posicionamiento de la divisa como moneda de reserva. También verás que estas fuerzas disminuyen luego en un orden similar, reforzando mutuamente sus decadencias. Veamos ahora la secuencia típica de eventos dentro de un país que produce estas subas y bajas. En resumidas cuentas, el gran ciclo normalmente comienza después de que un conflicto importante, a menudo una guerra, define a la nueva potencia líder y al nuevo orden mundial. Como nadie quiere desafiar a esta potencia, sigue generalmente un periodo de paz y prosperidad. A medida que la gente se acostumbra a esta paz y prosperidad, apuesta cada vez más a que continuará y pide prestado dinero para hacerlo, lo cual finalmente lleva a una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, esta se convierte en una moneda de reserva, llevando a un endeudamiento aún mayor. Al mismo tiempo, esta mayor prosperidad distribuye la riqueza de manera desigual. De modo que la brecha de riqueza entre ricos y pobres aumenta. Finalmente, la burbuja financiera estalla, conduciendo a imprimir dinero y al aumento del conflicto interno entre ricos y pobres, que a su vez lleva a alguna forma de revolución para redistribuir la riqueza. Esto puede suceder pacíficamente o como en la guerra civil. Mientras que el imperio lucha con este conflicto interno, su poder disminuye en relación a los poderes rivales externos en ascenso. Cuando una nueva potencia en ascenso adquiere suficiente fuerza como para competir con la potencia dominante que sufre crisis internas, se producen conflictos externos, generalmente, guerras. De estas guerras internas y externas surgen nuevos ganadores y perdedores. Y perdedores. Y el ciclo comienza de nuevo. Cuando miré hacia atrás, vi que estas relaciones de causa y efecto impulsaron los ciclos de auges y declives desde el Imperio Romano hasta nuestros días. Vi cómo las historias de cada uno de estos ciclos se fusionaban con otras anteriores, contemporáneas y posteriores, al igual que cada historia individual se mezcla con otras para crear la épica historia de 500 años que es nuestra historia colectiva. Y como los ciclos de la vida humana, no hay dos exactamente iguales, pero la mayoría son similares. Están impulsados por relaciones lógicas de causa y efecto que pasan por etapas, desde el nacimiento a la potencia y la madurez hasta la debilidad y el inevitable declive. Sin embargo, eso es como decir que el ciclo de vida de una persona dura 80 años en promedio, sin reconocer que muchos son mucho más cortos y muchos son más largos. Si bien la edad puede ser un buen indicador de la longevidad futura, mejor manera es mirar los indicadores de salud. Uno también puede hacer eso con los imperios y sus signos vitales. Descubrí que observando los indicadores de cambio de poderío, pude ver en qué etapa estaba un país, cosa que me ayudó a prever lo que probablemente vendría a continuación. Ahora te llevaré por el gran ciclo con más detalle. Dame 20 minutos y te daré los últimos 500 años de historia. Y te mostraré las pautas similares en los imperios neherlandés, británico, estadounidense y chino. 500 años de grandes ciclos. Voy a describir el ciclo típico dividiéndolo en tres fases. Auge, cima y declive. El auge. Los nuevos órdenes emergentes, tanto internos como externos, suelen ser iniciados por poderosos líderes revolucionarios que hacen cuatro cosas. En primer lugar, alcanzan el poder obteniendo más apoyo que la oposición. En segundo lugar, consolidan el poder convirtiendo, debilitando o eliminando a la oposición para que no se interponga en su camino. En tercer lugar, establecen sistemas e instituciones que hacen que el país funcione bien. Y cuarto, escogen bien a sus sucesores o crean sistemas que lo hacen porque un gran imperio requiere muchos grandes líderes a lo largo de varias generaciones. En esta etapa, poco después de ganar la lucha, hay generalmente un periodo de paz y prosperidad creciente porque el liderazgo es claramente dominante y tiene amplio apoyo, por lo cual nadie quiere combatirlo. Durante esta fase, los líderes del país deben diseñar un sistema excelente para aumentar la riqueza y el poder del país. En primer lugar, para ser grandes deben tener una educación fuerte, que no es sólo enseñar conocimientos y destrezas, sino que también fortaleza de carácter, civismo y ética de trabajo. Estos se enseñan usualmente en la familia, las escuelas y las instituciones religiosas. Así se proporciona un respeto saludable por las reglas y las leyes, el orden dentro de la sociedad, la corrupción baja y los capacita para unirse para un propósito común y trabajar bien juntos. A medida que lo hacen, cada vez cambian más de producir productos básicos a innovación e invención de nuevas tecnologías. Por ejemplo, los neerlandeses avanzaron hasta derrotar al imperio de los Austrias, Habsburgo, y se tornaron magníficamente educados. Se hicieron tan inventivos que desarrollaron una cuarta parte de todas las invenciones más importantes del mundo. Las más importantes de ellas fueron los barcos, capaces de viajar por todo el mundo para recoger grandes riquezas, y el capitalismo, tal como lo conocemos hoy en día, para financiar esos viajes. Ellos, como todos los imperios líderes, mejoraron su pensamiento al abrirse al mejor pensamiento del mundo. Como resultado, el pueblo y el país se vuelven más productivos y más competitivos en los mercados mundiales, cosa que se manifiesta en su producción económica creciente y en el aumento de su participación en el comercio mundial. Puedes ver esto sucediendo ahora, ya que Estados Unidos y China son aproximadamente comparables tanto en sus productos económicos como en su participación en el comercio mundial. A medida que los países comercian más globalmente, deben proteger sus rutas comerciales y sus intereses en el extranjero contra ataques, por lo cual desarrollan un gran poderío militar. Si se ejecuta correctamente, este ciclo virtuoso conduce a un fuerte crecimiento de los ingresos que puede utilizarse para financiar inversiones en educación, infraestructura e investigación y desarrollo. También deben desarrollar sistemas para incentivar y empoderar a quienes tienen la capacidad de generar o de tomar riqueza. En todos estos casos, los imperios más exitosos utilizaron un enfoque capitalista para desarrollar emprendedores productivos. Aún China, dirigida por el Partido Comunista Chino, utilizó una forma de este enfoque capitalista. Deng Xiaoping, cuando se le preguntó sobre esto, dijo no importa si es un gato blanco o un gato negro mientras atrape ratones. y también es glorioso ser rico. Para hacerlo bien, deben desarrollar sus mercados de capitales. Lo más importante, sus mercados de crédito, bonos y acciones. Esto permite a la gente convertir sus ahorros en inversiones para financiar la invención y el desarrollo y compartir los éxitos de quienes hacen suceder cosas maravillosas. Los neerlandeses crearon la primera compañía cotizada en bolsa, la compañía holandesa de la India Oriental y el primer mercado de valores en financiarla, que fueron partes integrales del sistema que produjo enorme riqueza y poder. Como consecuencia natural, los imperios más grandes desarrollan los principales centros financieros del mundo para atraer y distribuir el capital mundial. Ámsterdam fue el centro financiero mundial cuando durante la primacía de los Países Bajos. Londres, cuando los británicos estaban en la cima. Nueva York lo es ahora y China está desarrollando rápidamente sus centros financieros. Y lo más importante, los capitalistas, el gobierno y los militares deben trabajar juntos. Los neerlandeses no solo trabajaron bien juntos, sino que eran una misma cosa. El gobierno concedió un monopolio comercial a la compañía neerlandesa de la India Oriental, la cual tenía su propia fuerza militar autorizada oficialmente para salir a los mercados globales para crear y tomar riqueza. Los británicos los siguieron con la compañía británica de las Indias Orientales, con una coordinación similar de sus operaciones gubernamentales, comerciales y militares. El complejo industrial militar estadounidense siguió su ejemplo, al igual que el sistema chino actual. A medida que el país se convierte en el mayor imperio comercial internacional, sus transacciones pueden ser pagadas con su divisa, convirtiéndola en el medio de intercambio mundial preferido. Y como su moneda es tan ampliamente aceptada y utilizada con frecuencia, la gente de todo el mundo quiere ahorrar en ella, convirtiéndola en el depósito de valor preferido y por lo tanto la principal moneda de reserva del mundo. El florín fue la principal moneda de reserva del mundo cuando los neerlandeses lideraban el comercio mundial. La libra lo fue durante el liderazgo británico y el dólar lo es desde que comenzó el liderazgo de Estados Unidos. Naturalmente la divisa china se está utilizando cada vez más como moneda de reserva. Tener una moneda de reserva permite al imperio tomar prestado más que otros países. Esa ventaja es enorme. Piénsalo, la gente de todo el mundo está ansiosa por ahorrar y por lo tanto prestar su divisa de vuelta al imperio. Los países sin una moneda de reserva no tienen eso y cuando al imperio se le termina su propio dinero ¿recuerdas a los Estados Unidos en 1971? Siempre puede imprimir más. El privilegio exorbitante que otorga la moneda de reserva del imperio lleva a aumentar el endeudamiento y al inicio de una burbuja financiera. Esta serie de relaciones de causa y efecto que llevan a tener poderíos financieros, políticos y militares que se apoyan mutuamente reforzadas por el poder de endeudamiento de una moneda de reserva vienen juntas desde que se registra la historia. Todo imperio que se convirtió en el más poderoso del mundo siguió este camino a la cima. Mientras que en la fase superior se conservan la mayoría de estos poderes los frutos de su éxito llevan en su seno las semillas de su declive. Como regla general a medida que los habitantes de estos países ricos y poderosos ganan más se tornan más caros y menos competitivos en comparación con los de otros países dispuestos a trabajar por menos. Al mismo tiempo la gente de otros países copia naturalmente los métodos y tecnologías de la potencia líder reduciendo así aún más la competitividad de la potencia líder. Por ejemplo los astilleros británicos tenían trabajadores menos caros que los neerlandeses. Así contrataron a diseñadores neerlandeses para diseñar mejores barcos construidos por trabajadores británicos menos costosos haciéndolos más competitivos lo que llevó a los británicos a ascender y a los neerlandeses a declinar. Además a medida que la gente enriquece tiende a no trabajar tan duro disfruta de más tiempo libre buscan las cosas mejores y menos productivas de la vida y al llegar al extremo se tornan decadentes. Los valores cambian de generación en generación durante el ascenso a la cima desde quienes tuvieron que luchar para lograr riqueza y poder hasta aquellos que la heredaron. Están menos curtidos en la lucha plenos de lujos y acostumbrados a la vida fácil lo cual los hace más vulnerables a los desafíos. La edad dorada del imperio neerlandés y la era victoriana del británico fueron periodos de gran prosperidad como este. A medida que las personas se acostumbran a que les vaya bien apuestan cada vez más a que los buenos tiempos continúen y se endeudan para hacer esa apuesta lo que genera burbujas financieras. Naturalmente las ganancias financieras se obtienen de manera desigual y las brechas de riqueza se ensanchan. Las brechas de riqueza se refuerzan a sí mismas porque los ricos usan sus mayores recursos para expandir sus poderes. Por ejemplo otorgan mayores privilegios a sus hijos como por ejemplo el acceso a una mejor educación e influyen en el sistema político en su beneficio. Esto genera las brechas en los valores las políticas y en las oportunidades para el desarrollo entre los ricos los que tienen y los pobres los que no tienen. Los menos acomodados sienten que el sistema es injusto por lo que aumenta el resentimiento. Pero mientras el nivel de vida de la mayoría de las personas sigue aumentando estas brechas y resentimientos no se traducen en conflictos. Tener la moneda de reserva del mundo conduce inevitablemente a endeudarse excesivamente y contribuye a que el país acumule grandes deudas con prestamistas extranjeros. Si bien esto aumenta el poder adquisitivo a corto plazo a largo plazo debilita la salud financiera del país y la moneda. En otras palabras cuando el endeudamiento y el gasto son fuertes el imperio parece muy fuerte pero de hecho sus finanzas se están debilitando. El endeudamiento sustenta el poderío del país más allá de su basamento real al financiar tanto el excesivo consumo interno como los conflictos militares internacionales necesarios para mantener el imperio. Inevitablemente los costes de mantener y defender el imperio superan los ingresos que aportan por lo cual tener un imperio deja de ser rentable. Por ejemplo el imperio neerlandés se extendió excesivamente por todo el mundo y libró una tras otra guerras cada vez más caras contra los británicos y otras potencias europeas para proteger su territorio y sus rutas comerciales. De manera similar el imperio británico se tornó un aparato masivo y burocrático y perdió sus ventajas competitivas a medida que las potencias rivales en particular en particular levantaron vuelo conduciendo a una carrera armamentista cada vez más cara y a una guerra mundial. Estados Unidos ha gastado unos 8 billones de dólares en guerras extranjeras y sus consecuencias desde el 11S y billones más en otras operaciones militares y en mantener bases militares en 70 países. Y todavía no gasta lo suficiente para mantener su competencia militar con China en la zona que la circunda. En este ciclo los países más ricos eventualmente se endeudan cada vez más al tomar prestado de países más pobres que ahorran más una de las primeras señales de una transferencia de riqueza y poderío. Esto comenzó en Estados Unidos en la década de 1980 cuando tenía un ingreso per cápita 40 veces mayor que el de China y comenzó a pedir prestado a los chinos que querían ahorrar en dólares porque el dólar era la moneda de reserva del mundo. Análogamente el Reino Unido tomó mucho dinero prestado de sus colonias mucho más pobres y los neerlandeses hicieron lo mismo en su cima. Si al imperio se le comienzan a agotar los nuevos prestamistas aquellos que tienen su moneda comienzan a tratar de vender y salir en lugar de comprar ahorrar prestar y entrar y la fuerza del imperio comienza a declinar. El declive El declive proviene de la debilidad económica interna sumada a la lucha interna o de costosas luchas externas o ambas cosas. Habitualmente el declive es gradual y luego muy abrupto. Cuando las deudas llegan a ser muy grandes y hay una recesión económica y el imperio ya no puede pedir prestado el dinero necesario para pagar sus deudas estalla la burbuja financiera. Esto crea grandes dificultades internas y obliga al país a elegir entre incumplir con sus deudas o imprimir un montón de dinero nuevo. Siempre opta por imprimir un montón de dinero nuevo al principio gradualmente y finalmente en forma masiva. eso hace perder valor a la moneda y aumenta la inflación. Para los neerlandeses esta fue la crisis financiera provocada por los excesos financieros y el financiamiento de la cuarta guerra anglo-neerlandesa. Análogamente para los británicos fue pagar por sus excesos financieros y por sus deudas de las dos guerras mundiales. Y para Estados Unidos han sido tres ciclos de bonanza financiados por deuda y crisis desde la década de 1990 con el Banco Central interviniendo cada vez con medidas más fuertes. Cuando el gobierno tiene problemas para financiarse a sí mismo cuando hay malas condiciones económicas y los niveles de vida de la mayoría de la gente están disminuyendo y hay grandes brechas de riqueza de valores y políticas los conflictos internos entre los ricos y los pobres así como los diferentes grupos étnicos religiosos y raciales aumentan considerablemente. Esto conduce al extremismo político que se manifiesta como populismo de izquierda o de derecha. Los de izquierda buscan redistribuir la riqueza mientras que los de derecha buscan mantener la riqueza en manos de los ricos. En esos tiempos es habitual que los impuestos a los ricos aumenten y cuando los ricos temen que se les vaya a quitar su riqueza y bienestar se trasladan a lugares activos y divisas en los que se sienten más seguros. Estos flujos salientes reducen los ingresos fiscales del imperio conduciendo a un proceso clásico de ahuecamiento que se refuerza a sí mismo. Cuando la fuga de riqueza se torna lo suficientemente grave los gobiernos la proscriben. Los que buscan salir comienzan a entrar en pánico. Estas condiciones turbulentas socavan la productividad lo cual reduce la torta económica y causa más conflicto sobre cómo dividir los recursos en disminución. Los líderes populistas emergen de ambas partes y se comprometen a tomar el control y poner orden. Ahí es cuando la democracia se enfrenta a su máximo desafío ya que no logra controlar la anarquía y es cuando más probable es el paso a un líder populista fuerte que pondrá orden en el caos. A medida que el conflicto dentro del país se intensifica conduce a alguna forma de revolución o guerra civil para redistribuir la riqueza y forzar los grandes cambios necesarios. Esto puede ser pacífico manteniendo el orden existente pero más a menudo es violento y cambia de orden. Por ejemplo la revolución de Roosevelt para redistribuir la riqueza fue relativamente pacífica y mantuvo el orden interno existente mientras que la revolución francesa la revolución rusa y la revolución china fueron mucho más violentas y condujeron a nuevos órdenes internos. Este conflicto interno debilita al imperio y lo torna vulnerable a los rivales externos en ascenso. Quienes al ver esta debilidad interna están más inclinados a plantear un desafío. Esto aumenta el riesgo de un gran conflicto internacional en particular si el rival ha construido una fuerza militar comparable. Defenderse a sí mismo y al propio imperio contra sus rivales exige un gran gasto militar que tiene que ocurrir mientras las condiciones económicas internas se están deteriorando y menos puede el imperio permitírselo. Dado que no existe un sistema viable para resolver pacíficamente las controversias internacionales, estos conflictos se resuelven normalmente mediante pruebas de poder. A medida que se plantean desafíos más audaces, el imperio líder se enfrenta a la difícil elección de luchar o retirarse. luchar y perder es el peor resultado, pero retirarse también es malo, ya que cede el progreso al rival e indica a aquellos países que están pensando por cuál bando optar que el imperio es débil. Las malas condiciones económicas traen más lucha por la riqueza y el poder, lo cual inevitablemente conduce a algún tipo de guerra. Las guerras son terriblemente costosas. Al mismo tiempo producen los desplazamientos tectónicos que realinean los nuevos órdenes con las nuevas realidades de la riqueza y el poder en el mundo. Cuando quienes poseen la moneda de reserva y las obligaciones del imperio en declive pierden la fe y las venden, eso marca el final de su gran ciclo. De las aproximadamente 750 divisas que existieron desde 1700, ahora existen menos del 20% y todas ellas han perdido valor. Para los neerlandeses esto sucedió después de su derrota en la Cuarta Guerra Anglo-Neerlandesa cuando no pudieron pagar las deudas masivas que habían acumulado durante la misma. Esto llevó a que muchos corran al Banco de Ámsterdam y a una venta desesperada forzando la impresión masiva de dinero que devaluó la moneda y al imperio hasta la irrelevancia. En el caso de los británicos esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial cuando a pesar de su victoria no pudieron pagar las enormes deudas que habían contraído para financiar su esfuerzo bélico. Esto condujo a una serie de impresiones de dinero, devaluaciones y ventas de la libra esterlina mientras Estados Unidos y el dólar emergían dominantes y creaban un nuevo orden mundial. En el momento de esta grabación Estados Unidos todavía no ha llegado a este punto. Aunque tiene una deuda masiva, gasta más de lo que gana y financia este déficit con más préstamos e imprimiendo enormes cantidades de dinero nuevo, la gran venta de dólares y de 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 dólares aún no ha comenzado. Y aunque hay grandes conflictos internos y externos que ocurren por todas las razones clásicas, todavía no han cruzado la línea para convertirse en guerras. Eventualmente de estos conflictos, sean violentos o no, surgen nuevos ganadores que se unen y reestructuran las deudas y los sistemas políticos de los perdedores y establecen el nuevo orden mundial. Entonces el viejo ciclo y el imperio terminan y el nuevo comienza y lo hacen todo de nuevo. Son muchos los detalles que acabo de dar para pintar una imagen de cómo transcurre el típico gran ocurren exactamente así, pero la mayoría lo hace, hasta el punto de que parece que las historias de ascensos y declives siguen siendo esencialmente las mismas. Y lo único que cambia es la ropa que llevan los personajes y las tecnologías que utilizan. Entonces ¿hacia dónde nos dirigimos? El La mayoría de los imperios tiene su tiempo bajo el sol e inevitablemente entran en declive. Revertir un declive es difícil porque requiere deshacer mucho de lo que ya se ha hecho. Pero es posible. Observando estos indicadores es bastante fácil ver qué fase del gran ciclo transita un imperio. ¿En qué estado se encuentra? Y si su condición está mejorando o empeorando. Lo que puede ayudar a estimar cuántos años le quedan. Aún así, estas estimaciones no son precisas y el ciclo puede prolongarse si los responsables prestan atención a sus signos vitales y los mejoran. Por ejemplo, sabiendo que una persona tiene 60 años, su estado físico, si fuma o no y algunos otros signos vitales básicos, se puede estimar su longevidad. Uno también puede hacer eso con los imperios y sus signos vitales. No será preciso, pero será ampliamente indicativo y dará una orientación clara sobre los pasos que hay que dar para aumentar la longevidad. En la mayoría de los casos, la mayor guerra de una nación es consigo misma. Sobre si puede o no tomar las decisiones difíciles necesarias para mantener el éxito. En cuanto a lo que tenemos que hacer, se reduce a dos cosas. Ganar más de lo que gastamos y tratarnos bien los unos a los otros. Todas las demás cosas que he mencionado, educación sólida, inventiva, competitividad y todo lo demás, son sólo formas de conseguir estas dos cosas. Es fácil medir si las estamos haciendo, así que, al igual que las personas que quieren ponerse en forma, pongámonos en el programa y mejoremos nuestras constantes vitales. Hagámoslo a título individual y a título colectivo. Mi objetivo al compartir esta imagen de cómo funciona el mundo y algunos principios para afrontarlo bien es ayudarte a reconocer dónde estamos y los retos a los que nos enfrentamos, y a tomar las decisiones sabias necesarias para navegar bien en estos tiempos. Como hay mucho más que discutir y se nos ha acabado el tiempo, pueden aprender más en mi libro Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. Y espero continuar esta conversación en economicprinciples.org y en las redes sociales. Muchas gracias y que la fuerza de la evolución esté contigo. El Nuevo Orden Mundial 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 Gracias por ver el video.